Nano Top, producción audiovisual Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una movida Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, a la borra Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, a la borra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más ¿En serio? Agarra tus gatitos y saca la maleta Me voy en la micro Si me voy, me voy a mi chola Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Hombre Te tienes que poner los guantes ¿Cómo? Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas cuando traigo a la calle Sin vergüenza dándote buena vida Me corte, 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 a la borra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más ¡Uy! ¡Tú saco mi maleta! ¡Vá, dale maleta! ¡Hey, hey! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más ¡Ay! Bueno Ya me voy